Bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia en la rueda de prensa. El motivo de la rueda de prensa que voy a dar a continuación es que esta misma mañana hemos tenido una comisión informativa extraordinaria y urgente para llevar un punto a su aprobación en esta comisión informativa, que es determinar la zona que ya se había aprobado previamente para la ubicación de la playa, para el esparcimiento de animales de compañía, así como también las normas de uso que esta determinación de esta playa conllevaría. Tenemos que recordar que en el mes de junio se llevó a cabo una propuesta pleno que fue aprobada por mayoría de todos los grupos políticos, en la que se instaban los técnicos municipales a determinar una zona de playa no urbana para el esparcimiento y disfrute de los animales de compañía, de los perros, así como también a la elaboración de una serie de normas para el disfrute de esta playa. En el mes de julio modificamos la ordenanza de tenencia de animales. Tenemos que decir que el pueblo de Rota, el ayuntamiento de Rota, tiene una ordenanza de tenencia de animales donde, bueno, pues regula todo lo que debe ser la tenencia de los animales de compañía. Y en esta propia ordenanza, pues ya en la sensibilidad de este Gobierno municipal, pues flexibilizó la posibilidad de estancia de los animales, pues tanto en la playa, como en las pasarelas, como en los paseos marítimos. Esto estamos hablando que fue en el año 2012. Eso sí, toda esta estancia de los animales en paseos marítimos, pasarelas y playas, pues sería fuera de la temporada estival, fuera de la temporada de verano. Después de los contactos que hemos mantenido con la protectora de animales, con la Asociación Protectora de Animales Siempre Contigo, pues se llevó una propuesta a pleno para delimitar una zona de playa. Se aprobó por unanimidad y después se llevó a cabo una modificación de la ordenanza para cambiar este artículo que os he comentado antes, donde se permitiera en el periodo de verano, pues la estancia también de animales en la playa, pero siempre en un lugar y con una normativa que aprobara el Pleno Municipal, que se va a convocar para el próximo lunes, que se pueda desbloquear definitivamente. Tenemos que decir que esta playa para perros, pues se ha aprobado hoy también en la Comisión Informativa, pero sin contar con el apoyo de Partido Socialista y de Izquierda Unida, que los dos partidos, pues se han decidido abstenerse en esta iniciativa. Sí me gustaría informar a todos los ciudadanos, a todas las personas amantes de los animales y propietarias de animales de compañía, que la ubicación que se ha determinado finalmente para esta zona, para esta playa, pues es justo cuando termina Punta Candor, tengo aquí ahora un plano que lo vamos a enseñar también para que todos lo puedan ver, justo cuando termina Punta Candor, en la segunda pasarela, es decir, está la entrada principal de Punta Candor, está a la derecha tirando para Chipiona una pasarela de acceso a la playa, pues en el último acceso a la playa, lo que es la segunda pasarela, pues la delimitación sería desde esta playa, desde esta pasarela que es bajadilla a la playa, hasta el camino de Carbonera, más conocido como Justo y Juana, aproximadamente, pues unos 700 metros, que se puede ver aquí en la fotografía del plano, y pues esta es la zona que se va a condicionar directamente para que todos los usuarios, para que todos los propietarios de animales, pues puedan disfrutar con sus animales de compañía también de la estancia en la playa. Bueno, tenemos que decir y agradecer la colaboración y la participación directa de la Asociación Protector de Animales, siempre contigo, de su presidenta Carmen Santos y de toda la asociación en general, porque, bueno, hemos ido de la mano para determinar tanto la zona, al final de muchas reuniones, de visitar mucho la zona, y hemos buscado el lugar más idóneo donde, bueno, sea una zona no urbana, pero que también permita el disfrute tanto de estos animales como de las personas, ¿no?, porque el haberse lo llevado más afuera ya, pues hubiera imposibilitado y hacerla prácticamente imposible o impracticable por la gran cantidad de piedras, de corral y demás que tenemos ya dentro de la mar, ¿no? Entonces, se va a ubicar en esta zona que hemos dicho y se van a llevar a cabo, pues, una… se van a… se han confeccionado una normativa, que sí me gustaría enunciar, enumerar los puntos que van a tener esta normativa, como que los animales deberán de estar vacunados, desparasitados y con el microchip, que podrán estar sueltos, pero siempre bajo la supervisión y control de un adulto y de su propietario o de la persona responsable. Entonces, lógicamente, y esto sí vamos a hacer muy estrictos, que todos los perros catalogados como potencialmente peligrosos o que pesen más de 20 kilos tendrán que tener puesto el bozal, que el dueño del animal, lógicamente, tendrá que estar obligado a recoger los excrementos y depositarlos en el gran número de papeleras que vamos a poner dentro del dispositivo que se va a poner en marcha para esta iniciativa, así como también que no causar molestia al resto de usuarios y no se podrá salir de la zona ni invadir el sistema dunar. Y, sobre todo, también para la supervisión y la vigilancia que va a tener la zona, pues, los propietarios de animales estarán obligados también a llevar en todo momento lo que son la documentación del animal en regla, es decir, pasaporte veterinario y la tarjeta de identificación, como también, pues, ser responsable de los daños que puedan ocasionar el animal. Nosotros, como ya hemos dicho en varias ocasiones, es una apuesta decidida que hacemos por el bienestar y, bueno, por el disfrute de los propietarios y de los animales. Lo que sí, pues, pedimos también es un uso cívico de esta zona, porque por parte del Ayuntamiento de Rota, dentro de nuestra gran apuesta de este Gobierno municipal, pues, vamos a poner todos los medios necesarios para garantizar lo que es el servicio de limpieza y la seguridad y la vigilancia de la zona. Lógicamente, habrá vigilancia y, si tienen que haber denuncias, pues, también las tendrán que haber. Es decir, aquellas personas, aquellos propietarios de animales que no cumplan las normas y las reglas que se aprueben en el pleno del lunes, pues, lógicamente, serán sancionados. Y es algo que la propia protectora de animales, en su concienciación, por el bienestar de los propios animales y de garantizar también la seguridad, no solo de las personas, sino también de las personas, pues, nos ha hecho mucho hincapié. Que hagamos controles y que realmente velemos por el cumplimiento de toda la normativa dentro de esta apuesta y dentro de esta iniciativa, que es pionera, tenemos que decir, en la provincia de Cádiz y que tanta expectación está levantando entre los numerosos propietarios de animales de compañía que tenemos en nuestra localidad. No podemos perder de vista, que es una apuesta decidida que hacemos desde el Gobierno municipal y que también es una apuesta por el turismo. Hemos estado consultando otras distintas playas que hay a lo largo de la geografía española y de todo el litoral. Y la verdad que desde creo que la pionera en toda España, que fue Cazares en Málaga, ha habido una expansión de esta zona, sobre todo por la costa de Levante, y pues han notado un importante aumento en lo que es el turismo, puesto que les ha incrementado, dado que muchísimas personas que buscan destino o buscan un lugar para sus vacaciones, pues los hacen también dependiendo de la permisividad que se tengan con sus mascotas. Por tanto, desde el Gobierno municipal queremos ser pioneros en este tema, queremos realmente seguir concienciados y seguir siendo sensibles a los propietarios y que tienen animales de compañía. Y por tanto, el próximo lunes podremos decir que se lleva a cabo un trabajo arduo que hemos llevado a lo largo de todos estos meses, conjuntamente con la Asociación Protector de Animales Siempre Contigo, y sobre todo apelar también a la concienciación ciudadana a la hora de respetar, lógicamente, las normas por aquellos usuarios de la playa y también para el resto de personas para intentar que sea compatible el uso de la playa. Como bien he dicho, se ha buscado la playa no urbana, intentando también que sea lo más cercano al municipio de Rota, y estoy convencido que será una iniciativa del agrado de todos los usuarios y propietarios de animales de compañía. Tengo que decir que tanto en un acceso como en el otro, que la playa va a estar delimitada por los dos accesos, tanto por el camino de Carbonera por un lado como por la última pasarela de Punta Candor por el otro, allí va a haber carteles amplios con toda la normativa a cumplir, así como también los carteles señalando dónde comienza y dónde finaliza por ambos puntos la zona de playa permitida para los animales de compañía. Asimismo, en todas y cada una de las papeleras que se van a poner, se van a poner bastante, se van a duplicar incluso la distancia que hay entre papelera y papelera habitualmente en la playa, pues en todas y cada una de estas papeleras van a tener también una pegatina, van a tener también plasmado todo lo que es la normativa para que nadie pueda apelar al desconocimiento de las normas para su cumplimiento. Asimismo también ya se ha programado un servicio de limpieza de esta zona, donde se va a pasar con maquinaria, maquinaria limpia playa, donde se oxigenará la arena prácticamente con una frecuencia diaria, asimismo como también el paso de personal a pie, donde se dará una batida para tener en condiciones más óptimas este espacio donde podrán disfrutar todos los propietarios de animales con sus animales de compañía. Y únicamente me queda felicitar de nuevo, agradecer y felicitar a la Asociación Proyectora de Animales, el trabajo, haber trabajado tan a mano con este Gobierno municipal para poder poner esto en marcha y lamentar también la falta de apoyo que hemos tenido hoy en la comisión informativa con la abstención de los dos grupos políticos de la oposición, Partido Socialista e Izquierda Unida. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. A partir de que el mes de septiembre se ve a pleno, ¿cuándo estaría operativa una vez que esa aprobación se haga septiembre? Perfecto. Nosotros el compromiso era de que durante el mes de septiembre, dentro de la propuesta que el Partido Popular llevó a pleno y fue aprobada por mayoría de todos los grupos políticos, pues venía para que se hiciera una prueba piloto durante el mes de septiembre. Tenemos que dejar claro que esto es una experiencia piloto que va a llevarse a cabo durante el mes de septiembre y una vez finalizado este tiempo, pues se harán las valoraciones oportunas que, bueno, conllevarán y condicionarán la puesta en marcha para el año que viene y su inclusión en el plan de explotación de playas para el año 2015. Pero en principio va a ser durante todo el mes de septiembre, se tiene el pleno el mismo lunes y creemos que el mismo lunes, pues estará, si todo va bien, se aprueba con normalidad, pues estará puesta en marcha esta zona para los animales de compañía y finalizará el último día de septiembre, donde a continuación, pues se llevará a cabo una reflexión, una valoración para ver cómo ha transcurrido, que esperemos que haya transcurrido todo con normalidad, que haya habido una combinación perfecta entre los usuarios de la playa habitualmente y con los usuarios, con los propietarios de animales de compañía y entonces, pues ya se decidirá si para el año que viene, en el 2015, se incluye para toda la temporada de verano dentro del plan de explotación de playas 2015. Perros, hablamos de playas para perros, es una playa para perros, una playa can que hemos denominado y por tanto será playas para perros. Exactamente, en principio estamos hablando de una playa para perros, que es el animal de compañía, pues mayoritario que tienen todas las personas en nuestra localidad y me imagino que será en todos los sitios. ¿Alguna pregunta? Gracias.